Este libro se llama Cuando está por llover los pájaros no vuelan Y el poema que voy a leer Se llama Rencor, mi viejo rencor Y abajo dice tango Vestía traje silenciado Azul con gris Corbata roja, camisa negra Pasos brillantes en botín con tachas Pelo cortado al ras, la nuca libre Con penacho de cana que aireaba en su impostura El peso era en la espalda, corbada hacia adelante Hombros sin desplegar, cintura ancha de gaños, piernas finitas Comenzaba la fiesta y le gustaban algunas concesiones Jugaba las estatuas, tendía la mano a una mujer Giraba algunas vueltas y la dejaba tan dura como el mármol Hasta que se llenaba el escenario de calles empedradas con cuerpos de mujeres Calculó la ecuación Entre bellezas, sin saber del valor, valía el brillo de la que más tuviera Él, por su parte, amar, amaba todas La noche en su transcurso colaba el té de la tetera y decantó en un número Quedaron dos, la otra y la de siempre Salía de un matrimonio con tres hijos y por puro pudor pidió el divorcio Años queriendo ponerse sus perfumes, sus sedas en la piel Su voz y su manera de rodearse de hombres, su color de canela Años sin poder renunciar a poseerla toda Sin poder aceptar las curvas por las que se le escapaba Sin confesar su amor en impotencia, su no poder ser ella Madre y mujer, madre y mujer en cada giro Y le ardían las sienes cada vez La vulnerable y la intocable Y un impulso homicida entrando en juego a través de la privación y la mentira Sí, a veces la odiaba de una manera tal Que hubiese sido capaz de liquidar su empresa para crear la quema de aquella raza indigna También algunas veces soñó que era posible su mutación en ella Era un sueño sin límites, era un poder sin límites Era un poder apartar o querer abolir la marca de frontera donde estaba esa cosa Que inevitablemente lo hacía chocar siempre con una incomprensión irreductible Un poder quería tener él que lo sobrepasase Que ni con genitales de oro la alcanzaba Siempre la pensó con reina en jaque Única manera de poder hacer la ley Gobernar sin error, sin más ni menos Sin la desesperación de tantos desencuentros Que a diario le dejaban la impresión De no poder asir la realidad humana Con reina en jaque y dueño de todo el saber Como si hubiese tragado sus intrigas, sus dulzuras, sus misterios Esa manera de aparecer como extraviada, extraña hasta ella misma Sí, un alma femenina encerrada en su cuerpo Transitando su cuerpo de varón, su fuerza masculina Una belleza nueva No trasvestido, sino traspasado sexual Eso quería Poder sobre la muerte en realidad quería Un patriarcado a la manera antigua Como cuando niño Entre sábanas de lavanda y fantasía Penetraba en el cuarto de su madre Para violar su intimidad La inaccesible Perfumes, perfumes Todo era volátil Nunca pudo saber qué era lo que ella buscaba Y daba lo mismo que se quedase o que se fuese Porque lo que nunca podía era alcanzar la razón De su presencia o de su ausencia Se nota el marantejo, ¿eh? Hizo todo lo que le fue posible Se hizo rápido hombre Le ganó al tiempo, pero nada alcanzó No pudo detenerla en su deriva Donde como puro vapor Ella se iba Un abismo abierto e insaciable Una desesperación huidiza De tanto estar contemplando Sus huidas se apoderó de él Y decidió dejar de perderse Entre mujeres Y anclar su nombre a un pensamiento Urdió entre humos La venganza Sin embargo Restaba aquella duda Un hombre partido en dos Con dos mujeres O un hombre en el nombre De una mujer cualquiera La primera ecuación dejó miseria Como partido en dos Con dos mujeres Le quitaba a las dos Una murió de hambre en la miseria No había que pedir La otra Quiso matarlo por los celos Afiló su puñal Se lo colgó en el pelo Y salió luminosa A festejar su caída por las noches Quedóse solo Se refugió para curar su herida Volvió a sus hijos Dejó su cuerpo en paz Jugó los juegos de la infancia El gato y las bolitas Dejó pasar el tiempo Y un día Sin querer Se miró en el espejo Ajustó su corbata Alizó sus cabellos Se encontró con sus ojos Cayó por ese agujero Y apareció en la luna Escrito en el nombre De una mujer cualquiera Cuando está por llover Los pájaros Los pájaros No vuelan Me dijo el cochero Esa mañana Que sorprendió La inocencia De mi estado Porque yo no sabía Que las plumas mojadas No despliegan Y que morirse en vuelo Es el dolor del pájaro Cuando está por llover Viene un silencio pesado Presagiando una quietud de alas Un tiempo de futuro de horas Un verbo impersonal Se viene la tormenta Cuando está por llover La tierra se emociona Suda olor a mojada A veces se levanta En el grito del aire Que precipitadamente Atraviesa desfiladeros De fenómenos Con cargas y descargas La plata gana al oro Y el sol huye Del horizonte derrotado Cuando está por llover Me acuerdo de mi padre Sentado en la vereda Cantando en otro idioma Yo, pequeña alegría Corría de su lado Se alborotaba el patio Las viejas y las cuevas Que llueva, que llueva Era el milagro Después Llegaba a la ventana Buscaba su detrás Miraba en un segundo plano Las gotas que lloraban De misterio De natural De tiempo Trinaba como ellos Sin saber que el suspenso Sentencia Una extrema quietud Cuando está por llover Los pájaros No vuelan Me acosa una pasión Vagabundío Indefinidamente Por calles tranquilas Me acosa una pasión Una pasión sorda Condenando los sueños En la misma carne Que se animó a soñarlos Andar Hasta cansar el cuerpo Hasta el extremo exacto Del dolor conocido Hasta sentir Que es una audacia Hacer las cosas simples De la vida Temblar Y que se seque la voz En un saludo Seguir andando Sin geografías A la vista Desencanto De imágenes Que no forman Paisajes Resistiendo A juntarse A reunirse Como el árbol Y el lago Y la nube flotando El sendero A lo lejos Y el humo Un humo De humoradas Que no envuelve El conjunto Vagabundeo Indefinidamente Por calles tranquilas Me acosa una pasión Con una ordenación Pulsada Del rojo Al verde Los colores Me elevan Hacia el cielo Y una compasión Maternal Por mí misma Me pone Cuidadosamente De nuevo En la calle Con otros transeúntes Un hombro Mal doblado Y una cortosión Desesperada Tal vez inútil Me recuerdan Que el cuerpo Tiene curvas Giros Del que se anima El paso en falso A la ridícula Sombra reflejada De lo que aparece Sin dejarse ver Del todo Y me someto Al artificio Después me tranquilizo Me adormezco Me adormezco Me dejo caer En ese mar Muerto De emociones Donde la seda No acaricia La piel Y el cielo Es un reflejo De ausencias No hay estrellas Hay absurdos Y signos De lo humano Pequeñas frases Sin sentidos Metidas Entre los intervalos Consagradas A la basura Y al extravío Pregunto A lo que queda ¿Qué viene En las páginas Que siguen? Me he fabricado Con pinturas falsas Un mar Donde hago pie Imposible El naufragio En la conversación Faltaron tantas cosas El aroma del té El penetrante olor De hebra retorcida De oscura Y seca La promesa Cuajada En el ramito De jazmines Que aprieto Contra el pecho El sentimiento De existir El uno Para el otro Y lo que falsamente Finjo Que respondo Me he sentido Una intrusa Sí Fui una extraña Ahora llueve Vuelvo la espalda Al vidrio Donde con el dedo Enfrío Las letras De tu nombre Siento Y olvido Al mismo tiempo Una nostalgia Me invade Como el vapor De un opio Íntimo Y ajeno Veo vueltas Encima de mí Más altas Y mi cuerpo Se mete En una sombra De nubes silenciosas Todo lo que fuimos Se pierde de repente Como se pierde La luz del sol En esta tarde ¿Por qué no amaste Mis harapos? ¿Por qué tu mano No intentó Los velos O buscó Mi otra mano La que quedaba Libre Revolviendo Apartando Colocando ¿Por qué no me ayudaste A encontrar el secreto Lo que la vida Tiene por debajo El placer Vago De suponer Que existe Busqué tanto En la vida Me embarqué Me embarqué En tantas tempestades Y todos eran Torbellinos Donde no encontré Nada Pequeñeces Olores Un color verde Oscuro Sobre el vestido Claro El frescor De los juncos Doblándose En el agua Pero No queda luz Lo que me queda Es como el sol Que falta Cesa la lluvia Una trémula gota Se sacude Y cae Queda Aplastado Contra el suelo Un globo Cristalino Veo el azul Vuelve el azul Al cielo En algún punto Que aún no veo Gran poesía narrativa Narrativa Al lado de César Espavese Machado Gran poesía narrativa Perdón Altos picos Un puñado de fiebre Abre la ausencia Y juzga Al beso Sostenido Por las sombras El cuerpo Que busca Hasta el final Su cicatriz Su cicatriz De muerte Enmudece Cualquier Fonética De un gesto Silencio De cenizas En un invierno Intermitente Donde algo No deja de caer Y no precisamente Como un rayo Sino Como una media voz Exacta El mundo Une aire Con aire Y desde todas partes Surge la noche Que ennegrece al mundo Y la luz Queda sin dueño Y el oxígeno Intacto Dislocado Rechaza Cualquier combinación Que transforme El alarido Encanto El tiempo Acaricia Su sudario La flor Traiciona Al ojo Y la mirada Vuelve A los subterráneos Donde el brillo No encuentra Su salida Y flor Y luz Son violentadas Por una lluvia De ojos olvidados Espaldas Ciegas De algún sueño Lenta Como una máscara La vida Vuela Su fin Y se hace Íntima Detrás del pensamiento El origen De fondado Principio Acarició Una vez Mi frente Me abrió Y me cerró Para darle lugar A mi vacío Abrí mis manos En el viento Y yo también Tiré mi primer piedra Y gané Un corazón Adentro mío Que me miraba En todos los vaivenes Por los que navegué Desnuda En la intemperie La lujuria Dejó caer Su sallo Y la loca Que esperaba La pregunta Zumbó A mi alrededor Con un olor A polvo De destinos Respeté Su mudez Y me fui Caminando Despacito Hasta doblar La esquina Y ver pasar Sin romper Nada A un hombre Entero Buscando Su latido Una prueba Una prueba de amor No bastaron La alegría Y el canto Que reinaba En mis palabras Una prueba Pedías de mi amor Y al momento Me sentí Arrojada De voz Expulsada Al borde De la tierra Mirando Un desnudo Espacio Sin atmósfera Sin atmósfera Sin gravedad Una incipiente Conciencia De la nada Sin brillos Estelares Sin colores Solo el espacio Con la atracción De volver mi cabeza En cada giro Frente a esos Desprendimientos De imperfectas Circunstancias Que llenaron Mi cabeza De mariposas Que chocaban Las alas ¿Será el dolor El precio? La prueba Consagrada Y bajabas El martillo Con un golpe De gracia Cada vez Para ser Mi ejecutor Amado Yo perdía Mi perfume Entre las objeciones De una moral Que me impedía Pensar Con la astucia Necesaria Para convencerte ¿Y qué prueba? Si era lo mismo Yo O vos Cualquiera Cualquiera De los dos El otro El que se queda En el lugar El que no desaparece El misterioso Que nos contempla Cada vez Cuando los cuerpos Se transforman En excepciones Con naturalezas De pradera En el frescor De pastos Dispuestos a recibir El rocío De cada madrugada Sin desafiar Al elefante Blanco Con los hechos Sin pruebas Que rendir Solo señales Giros Notas Alguna canción Desesperada Algún rum rum Algún te quiero tanto Pero pruebas No hay Solo el remo Hundiéndose en el agua Marcando una fuerza De existir Espejos Reflejando nuestro cielo La ofrenda continua De nuestros ojos Encontrándose De pronto En el brillo De algunas horas De algunas horas Compartidas Un bravo Una más Sí ¿Está leyendo del libro Me acosa una pasión? No De grafitis en el cielo Ah De grafitis en el cielo Su mano de adiós Un golpe de olas En el alma Este es un verso De un poeta Que me parece que es Este Octavio Paz Su mano de adiós Un golpe de olas En el agua Me devuelves al mar Para que aprenda El hechizo De las voces Del olvido Dejadas en las manos Pequeñas lágrimas Detenidas Vibran a mis espaldas Y mi pecho Rompe En un charco De lamentos Contra una atmósfera De piedra Los años Pasaron Como selvas Estrellándose Contra un horizonte Sin abismos Y se alejó de mí El ruido De tus pasos Que fueron ecos De las olas Cerrándose en ovillo Antes de su desmayo Había presagios En el cielo Y signos En el aire Venía la belleza Hacia mis ojos Y caminaba Segura En tu planeta Yo te hice Flor Y música De nardos Hicieron de tus pies Dos alas A ver De este libro Que se llama Pertenezco Después de la fiesta El último compás La puerta se cerró Y el último invitado Dejó su capa De marfil Tendida en la brisa Que acariciaba Los cabellos Lo inefable Se posó A la altura De las sienes Y por un instante No quedaron Más palabras Para ser creadas Porque el viaje Se extendía ahora Más allá De los sueños Abría en el espacio Los brazos En cruz Para medir Los años Que pasaron Y era una danza Inmóvil Que no medía nada Toqué Todas las frentes Con mis manos Y descansé En los lóbulos Que mentían Una inteligencia Congelada Nadie sabía De la almendra En su sentido rancio Pegada a lo innombrable Tejiendo el blanco De las lunas Cuando la noche No bastaba Y tuve Todo el bien Y todo el mal La tierra Se movía Con su edad Para empequeñecerme Y el alma Ávida De riesgo Se abrió Como una retina A luces invisibles Que giraban En órbitas Veloces Y el tiempo Metido en el espacio Me separó del cuerpo Como un recién llegado Y esperé Solamente Volver al punto De partida Agujero De un abismo Gritando Lo imposible Rojo Del cielo Antes del alba Pintándome Los labios Frío Del bronce Soplando El último compás Fuerno Del ciervo Perdiéndose En los ecos Acantilados Submarinos Cerrándose En mi boca ¿Dormías? ¿Dormías? ¿Dormías anoche Cuando el ruido De la lluvia Sobre los techos Marcando Compases Ciudadanos Yo Presa De algún Relámpago Estaba dispuesta A estremecerme Como si una lluvia De cenizas Estuviese imprimiendo Con finos caracteres Sobre mi piel El mensaje De ayer Dejado Por el último Pájaro De la tarde Escuchaba Como la tormenta Multiplicaba La carrera De nuestros pasos Huyendo Del lecho Vacío Hacia la calle A buscar En medio De la noche El exilio Prometido Después de cada Encuentro Ningún Clavel Colgando De los labios Solo la boca Como una sal Sedienta Incubando El fermento De los arrabales Ningún Grito De mujer En esas Piedras Imperfectas Con hierros Olvidados Brillando En paralelas Curvas Donde la vuelta De la esquina Marcaba Algún destino Ningún Gemido Recordando La fugacidad De la estrella Que caía del cielo Y se apagaba Antes del parpadeo Donde el deseo Ni podía nombrarse Pero allí Estaba Tensando Dentro De la escena En vano Desplazaba La tormenta Los márgenes De ausencia De aquellos Que dormían Jugando Su desaparición En el frescor De un abismo Imaginado Que poseía Puertas Que daban Al futuro A la mañana El emisario De la noche Tenía Encomendado Dejar Los velos Necesarios Y la consigna De encontrar La fuente Donde lavar La boca Impenetrable Que alzara Una vez más El rostro Hacia la nada En el bregón Del agua Algún poema Encontrará Su desnudez De virgen Entregada Que se abrirá Como una rosa Con olor A tu carne De insomne Visitada Por la espuma Extranjera De alguna vocal Equivocada La noche Ofendida Danzará Haciendo mil Cabriolas Al inicio Del verso Escribiendo Un ritmo De arrebatos Frente a la impaciencia Del renglón Que espera La altiva Confidencia Susurrada En las sombras Mañana Te escucharé Contando Un sueño Y las altas Pasiones Serán La fuerza Oculta De tu canto Si es cierto Que anoche Te torpiste Después de Despedirnos Mientras tronaba El cielo Visiones Irritantes Otro De compras Con mamá Ah, fui de compras Con mamá Que quiero un poema Grande Buenísima De Tati Robles Bravo Silvín Saludos Desde México De Jacintia Buenas doctora Amenaza Un gusto Escuchar sus poemas De Ignacio Gifar Bueno Muchas gracias Ignacio Bueno Les leo otro Porque el de Alejandra Que quiere No me encuentro ¿Qué quiere Alejandra? Fui de compras Con mamá ¿No? ¿No? ¿No es el último? Ah, fui de compras Con mamá ¿Y lees tú o no? Otro día Vamos a fijar Claro A ver El sexo Mi mujer Mi sexo Mi mujer Huellas de besos De huidas De palabras muertas De palabras desechas Diluidas Como la luz Muriendo en el ocaso No te conozco Del todo Pero supe Que el cielo Está cuajado De silenciosos huecos Y brisas invisibles Como vientos de hojas Rondan el mundo Sin memoria Y siempre hay un ardor Dormido Frente a una juventud Frente a una juventud Inacabada Te comprendí Y no me he muerto Y no me he muerto En el silencio En el silencio justo De un orgasmo En la lenta seda Que se derrama En diminuto Lavaba mis pies En la fuente de sirenas De ser un cuerpo Inalcanzable Insensible A la aprobación De alguna caridad Que lo trastorne Y así Inmantada de lujo Fuerecente Golpeaba la roca Solo por un instante Y luego sucumbía En la extraña ceremonia Donde dos nómades Pasajeros Habitaban la deriva De los sexos En costas Que se transformaban Mientras mi cabellera Se desplegaba Para el lujo De un desconocido Paroxismo Y todo olía a sal Flotando En la blancura De un relámpago Mi sexo Mi mujer Todos los lazos Tenían la tibieza Del flagelo Donde una cosa No era igual A cosa alguna Y cualquier acto Se abría En una lengua De presagios Mientras un nuevo astro Vacío de futuro Pedía extinguirse En una jaula De demencia Sin poder Instalarse En ningún lado Ni siquiera En mi lecho Donde un juego Nupcial Decepcionado Se puso Al lado de la muerte Solo un poco En un desvanecimiento Temporario Que despertó Ante el fracaso De un encuentro Y la boca Pidió Un lugar Extravagante Donde aferrarse El alma Como una mujer Desnuda A la humedad Del sexo Que no dejó De trotar Al lado mío Sin alcanzar Jamás El corazón Del sol Ametrallado De espejismo Muy bien Pueden hacerle Cualquier pregunta Cualquier pregunta Sobre cualquier tema Porque habló De todos los temas El cuerpo Del alma Dos frases religiosas Más vale Carme en la mano Que pensamiento En el aire Una frase Vamos a preguntar A mí me gustaría Preguntarle Sobre el proceso De producción De sus poemas Y cómo los hizo Sí Porque es como Y si te cuenta Eso es un genio No, no A recontarse No Cómo se vinculan Unas imágenes Con otras Cómo va Te lleva de un lugar A otro Sin esperarlo No sé Y no Vos estás Ahí con la página Y las letras Y las letras Y la página Te va a estar en algo ¿No? No, y sí 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 Te va a llevar A todo Lo contaste ¿Untra? Es Pregunten Porque es Una de las Poetas vivas Más importantes De la lengua Castellana No sé Si ella habrá Llegido Los poemas Que leyó Para que ustedes Se dieran cuenta Pero Va a cumplir 80 años Ni es lo que le hizo La poesía ¿No? ¿Qué dice? 80 años La poesía Sí Mis poetas Preferidos Sí En plural Sí Sí Muchos Tres Tres César Vallejo Sí Este No sé Cuidobro Otro Y uno Francés Que es ineludible ¿No? A ver Aragón 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 ¿Qué es ineludible? ¿Qué es ineludible? Mi pregunta es Si todos los médicos argentinos Escriben poesía Porque en España Pasa menos No 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 solamente los argentinos Andrés Bretón Era médico El otro El otro Aragón también Era médico Cuántos médicos más Argentinos El otro Cehoff Ah Cehoff era médico Sí Sí señor Y el otro El americano ¿Cuál es? César Fernández Valdomero No es maestro Era maestro ¿Qué? Valdomero era maestro Era médico Valdomero Fernández Era maestro Era maestro médico Tal vez pues Armafuerte Ah, pues es verdad, es verdad Es verdad, es verdad Era Armafuerte, el que era maestro Armafuerte era maestro Ese que dice Si te postran una vez y te levantas Otras diez Otras cien Otras quinientas No han de ser tus calles tan violentas Ni tampoco por ley Han de ser tantas Procede como Dios Que nunca llora O como Lucifer Que nunca reza O como el Robledal Cusa grandeza Necesita del agua Y no la implora Es Armafuerte, era maestro No se parece nada a los maestros de hoy en día Tenemos que decir la verdad Muy educativo era así Encontré el poema que quería Alejandra Se lo voy a leer Que se llama Fui de compras con mamá Yo me retiro porque me da mucho sed Era un día de sol Salimos a la puerta pintada de verde Junto a la que ella le gustaba algunas veces retratarse Llevaba el vestido de florcitas multicolores Que tanto me gustaba Y el amplio de la falda volaba despacito con el viento Ella florida En la dulzura de su juventud Y yo pequeña Llevada de su mano Atravesando las calles empedradas Irregulares Testigos también de mi júbilo Frente a la maravilla de esta tarde Mamá, mamá La leche la he tomado Ya sabes que a veces no la quiero Como si ella encarnase la falta en la canela Y su peso no la acordase del todo en mi garganta Con la premura que tenía de vivir esta salida inolvidable Los deberes los hice muy temprano No me reproches más He apoyado el cuaderno sobre Lule Y desparramé los libros a mi alcance Para saber de más Por la promesa que me hiciste de visitar ese país de maravillas Donde vive mi infancia No te detengas más en esas tiendas asombrosas Llenas de vestidos y tacos altos Que papá Ya te prohibió todos los espejos Para que el brillo del cristal no pudiera mirarte Mamá, mamá Y tironeaba hacia las vidrieras de juguetes prometidos Que siempre ambicionaba Yo quiero una muñeca O un trompo de cristal O las tacitas de té Para jugar a las visitas con las chicas de al lado Mamá, mamá Me gusta esa muñeca La de los ojos que se cierran No me gustan las que hablan Porque su voz metálica me asusta Y el tono monocorde Me recuerda al canario Muerto en el fondo de la jauda ¿No ves esa paloma que me sigue? ¿Por qué no le dices que vuelva al palomar Y que me deje soñar en esta tarde Volando en aeroplano Ese que tiene un motor a cuerdas Y hélices que imitan un relámpago? Ya se hunde el sol Mamá, no te detengas Que tenemos que llegar a la avenida Antes de que el ocaso hable con los árboles Y las calles se llenen de sombras peligrosas Y no vea las flores del vestido Y el pelo se me vuelve oscuro Y está otra vez la cena demorada Las horas danzan su fortuna Y estoy aquí Tomada de tu mano Arrastrándote en el tiempo inolvidable De esta alegría compartida Llena de miel y soles Donde nos olvidamos de la compra Y terminamos sentadas en el parque Comiendo los barquillos de un helado ¿Cuándo empezaste a escribir? Yo empecé El origen Y debía tener 12 años 14 años Después dejé Y después hubo un acontecimiento Que me marcó Que fue la muerte de mi padre Y ahí escribí el primer poema De mi primer libro publicado Pero ahí empecé a escribir Y alguien me dijo Bueno, ahora se te abre el mundo Y se abrió la escritura En realidad Se abrió la poesía Y ese es el mundo Y claro Voy otro Perdón No, no Pregunta No Para mí Este es el mundo Es un mundo donde puedo viajar Y soñar con una libertad Que nadie me impone nada Hasta hace muy poco Usted era médica, ¿no? Sí Médica, psiquiatra Psicoanalista Trabajé mucho en el hospicio Y antes había trabajado En otra cosa de la medicina Que era la ginecología y obstetricia Y después, bueno Después me metí con el loco Y aquí metí No, porque después En la medicina También tuve muchos Contemporáneos médicos Psicoanalistas Que me guiaron en ese camino También hice psicodrama Va Sí, ¿qué dice? ¿Nunca pensó en hacer surrealismo? ¿En el surrealismo? ¿Nunca pensó escribir? ¿Y qué? Surrealismo Sí, sí, sí Lo he leído muchísimo Son inspiradores también Pero escribir sobre el surrealismo No, no Escribir surrealismo Y yo no sé No sé Porque tengo tantas corrientes En la cabeza Tantas lecturas Que se me mezclan Ahí lo que pregunta Ahí en tu poesía Está el surrealismo Son esas Esas imágenes Que no son ni metáfora Ni metronimia Son imágenes Ejemplo de imagen A ver, ejemplo de imagen Los carros de guerra Atravesaban la boca Esa es una imagen No tiene posibilidad de ser Atada a otra A una metáfora Y eso era Era una impronta De los surrealistas ¿No? Bueno No solo de los surrealistas Esra Pan Era un genio en eso Esra Pan También es otro de mis Poetas Muy leídos Esra Pan Esra Pan Que fue muy injusto El mundo con Esra Pan ¿No? Pobre Lo declaró Un Casi Amigo de Mussolini Y fue el único poeta Que ayudó A otros poetas A que publicaran Sus obras A muchos poetas Elliot ¿Nombraban por ahí? ¿Elliot? Sí Elliot lo tradujo también No, le ayudó a publicarlo Comentó su desarrollo Y ese Elliot Sí Sí Bueno después Hemingway Hizo una colecta En París Para Elliot Porque Elliot No tenía dinero Para la dedicación Entonces Hemingway Hizo la colecta Entre todos los artistas Que estaban en Francia Y resulta que Elliot Entre tantos Se consiguió Un mecenas bancario Entonces Hemingway Se enojó Y fue a Longyang Y se gastó todo el dinero Jugando la carrera ¿No? Sí Es interesante el juego En los artistas ¿No? Porque otro Y es que El libro del jugador Lo vendió Antes de escribirlo Antes de escribirlo Le pidió al dueño Del casino Que le prestara dinero Y entonces el otro Dice Sí Pero El próximo libro No lo había escrito Y después Perdió el dinero Que le habían prestado Fue y escribió el libro Qué genial Sí No A mí no me pasa Porque Solo escribo Empezaste a escribir A 12 años Por algún novio Que tenías Ah sí Porque estaba enamorada Del chico de enfrente Y salía todas las tardes A las 5 de la tarde A mirarnos Primer consejo A ver si se enamoran Enamorense Porque si yo no sé Si van a escribir Un poemas Un día Le escribía poemas En una libretita De Tapas Gordó ¿Y cuánto publicó Por primera vez? Eso fue a los 12 años Eso fue a los 12 Y no Publiqué ya grande Tenía 40 y pico 40 y pico Ajá Creo que tienen tiempo Casi todos ¿Eh? Sí Claro ¿Por qué? Sí Y después Bueno Tengo 6 libros publicados ¿Y de psicoanálisis? Y de psicoanálisis Tengo otra Otra media docena Más o menos 6 o 7 No lo puedo No Son ensayos Es muy distinta Había una película Que era más barato Bordocena ¿No? Ahí Son todos jóvenes No se acuerdan Pero había una película Que Escribir teoría Es otra manera ¿No? Está más cenida Más cenida ¿No? Un ensayo Que era más cenida Pero viste Eta Decía que sin imaginación No existe la ciencia ¿No? Es más cenida Más cenida Pero También es del procesamiento Inconsciente La ciencia Sí ¿No? Sí Porque Porque El científico No sabe exactamente A dónde va a ir a parar La conciencia El científico No sabe A dónde va a llegar Porque hay un procesamiento Inconsciente Que lo lleva Por caminos No sabidos Para el propio científico Claro Yo también He creado Lo de ciencia ¿No? Bueno No sé Yo soy un cómodo Eso sería la creación ¿Qué? En general La creación La creación Sí Sí Porque pintar Y escupir Yo ahí Con el asunto De la ciencia Siempre me acuerdo De Alquimde Que descubrió Su teorema En la bañera Sí Con sus amigos Bueno Dos cuerpos No fueron Era un grupo de amigos Pero eran todos genes Entonces vieron Que el agua Salía de la bañera Dos cuerpos No pueden ocupar El mismo lugar En el espacio Y anda con los novios Que dicen que son Uno solo Son dos Son dos Uno y el otro Uno y el otro Yo y tú Bueno Tú y yo Norma ¿Y la novela Que estamos esperando? No, no Por ahora estoy con cuentos Estoy con cuentos Hay un canal De televisión Este Aquí en España Que se llama Grupo Cero ¿Eh? www Grupo Cero Todo el mundo Todo el mundo Como en España Bueno Es internacional Es online Pero se produce aquí Ya Se produce aquí Dentro de un álbum La que habló Debe producir el programa Debe ser productora Debe ser productora Debe ser productora Canciones Canciones Cuentos Que la televisión Si la encontrás películas Y después gente conversando siempre Yo la recomiendo La verdad Tenemos un canal ¿No? Está bien Por internet ¿No? Todavía Rossellini Rossellini Tenía escrito sobre la televisión Y la pedagogía Rossellini Rossellini Ah Hizo dos series específicas Sobre Pascal El personaje de la telehistoria Ah Rossellini Tenemos también un programa Los jueves a las 10 Que se llama Poesía Más poesía Que dirige El doctor Menaza Ah Es un lindo programa Porque es un poeta enorme Con algunos de nuestros Sí Sí Alumnos de los talleres Ah Pues no conocía César Espagresa Y ya A ella le tocó Con Tuñón Sí A Alexandra le tocó Con Caribe La Libertad A Norma Con A Norma le tocó Con Enrique Molina Enrique Molina Enrique Molina Entonces Leemos y documentamos La vida del poeta grande Y leemos poemas de él Y además después Presentamos al poeta joven Y también La vida Y es un buen programa Poesía más poesía Claro que sí Carmen estuvo de allá Sí Con Con Sí Me acuerdo la cara que ponía Con César Vallejo Con César Vallejo Cuando leíamos los poemas De César Vallejo Carmen César Vallejo Este como la alcanza Es una bestia ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí Tenías cara ¿No? Cuando leíamos Sí, sí Tenía cara de respeto Y bueno Respeto para el vídeo Este domingo Vamos a Damas Alonso Sí Damas Alonso Y quién Y Cossack Jaime Cossack Y Damas Alonso Damas Alonso Y Jaime Alonso Y Damas Alonso Vicente Alexander Agradece Dice Cuando Damas Alonso Me presentó Un libro De Rubén Darío Me di cuenta Que la poesía No eran versitos Es interesante Bueno Perdón Muchas gracias Mañana ¿Qué tenemos? Mañana sábado Hay un recital De poesía En Alcalá de Henares Acá el poeta Miguel Oscar Menaza Sí, a mí me llenan Las periferías Porque no No quiere No quiere Que se entere Aquí en Madrid Ahora se estamos moviendo Para más al menos En Alcalá Ahí tienen Ahora ¿Qué hacen? Esta mujer Tiene 71 años Cumplido Hace 3 días 71 años Mala cara La cara Aquí va a cumplir 80 ¿Qué hacen? 80 80 años Cumplo el 21 de septiembre 80 Vas a venir ¿No? A mi fiestita ¿Eh? Es bella Es bella Dice Gracias Y ya dicen que fue por el psicoanálisis Y yo no estoy Y la poesía Y la poesía también Y la poesía Sí, hay alguna vitamina Bueno Tres vitaminas a la mañana Está bien, ¿no? Bueno Felicitaciones Muchas gracias Gracias.